Los centros de transformación digital es un espacio que nosotros le ofrecemos a las MIPIMES para que puedan fortalecer sus procesos en temas digitales. Estamos lanzando estos 10 nuevos centros adicionales para llegar a 24 centros de transformación digital donde muchas empresas de este país que no habían tenido la oportunidad de este acompañamiento de transformación digital lo han podido lograr. Recibimos a través de este proyecto o este proceso 11 sesiones de capacitación de todas las herramientas digitales para aprender a manejar dichas herramientas y con ellas poder promocionar todos los servicios y productos que ofrece la Ruta del Chocolato. Las ventajas para nuestros empresarios es que pueden recibir todo el acompañamiento y toda la asesoría desde la comodidad de su negocio. Y que las herramientas que tiene Impulsa más las herramientas que tiene el Ministerio TIC a ustedes les permitan seguir aumentando el número de empleos, seguir aumentando el número de ventas pero sobre todo seguir mejorando la calidad de vida de ustedes y sus familias. ¡Gracias!